A punto de terminar el ciclo escolar, se sigue trabajando con alumnos de primaria para evitar la obesidad. El ejercicio en educación física es fundamental para el desarrollo de los menores que están en plena etapa de crecimiento. La activación física, la actividad deportiva, hoy en día es muy importante para que los niños desarrollen físicamente su motricidad, su coordinación y a la vez evitar muchas enfermedades. También es muy importante que los niños a temprana edad se integren a las diferentes actividades deportivas. Eso les ayuda para tener competencia formativa en cuestión de reglamentos y lo que es deportivo. Aquí en Ciudad Fernández tenemos muy poco el hábito de que el alumno participe junto con la familia, que se integre a actividades deportivas. Por eso cuando vamos a competir contra otras escuelas, batallamos para seleccionar, porque el niño tiene un poco la oportunidad de competir. Y estamos tratando de formarles un hábito, desde temprano darle lo que es el entrenamiento para los diferentes deportes. Aquí tenemos desde el ciclo, iniciando el ciclo, tenemos la actividad de básquetbol por los sábados. Y tenemos la participación de 20 niños y es muy poca la participación.